Chirin 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 Hay muchas cosas de los dos debes cortar y por qué no Hay muchas cosas que contar y para qué te burlarás Hay muchas cosas pero solo te voy a decir así, así, solo así Chilin chila, que ya se acabó, chilin chila, que ya terminó, chilin chila, que ya no te quiero Chilin chila, te digo hasta luego, chilin chila, no, 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 chilin chila Chilin chila, que ya no quiero na', chilin chila, échate pa' ya, pa' ya, chilin chila, que si cariño me diste, chilin chila, ay mira no valía na', chilin chila, es que la gente anda comentando, chilin chila, que tú conmigo quieres acabar, chilin chila, y pa' que no se te olvide, chilin chila, me estoy cantando el chilin chila Chilin chila, 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 ch La reala o se murió Se te quedó vacía la cuenta Tú que te intentas que te mantengas Ay no me busques más que no La reala o se murió La pelusita de Jarin Vengo y hace rato se acabó Tu cuento Adiós Mira Vengo derechito Te ha regalado o se murió Seguro que sí Te ha regalado o se murió Se acabó Te ha regalado o se murió 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 Gracias.